Muñequita linda Que no salgo dolores Mi muñequita linda Que no salgo dolores Que no te me vaya ahora mamá Esto se compone Que no te me vaya ahora mamá Esto se compone La gente de Callagua le gusta Hice un juramento Y yo lo cumplí Hice un juramento Y yo lo cumplí Y yo por mujer no lloro mamá Y lloro por ti Y yo por mujer no lloro mamá Y lloro por ti Y yo lo cumplí Y yo lo cumplí Muñequita linda Que no salgo dolores Muñequita linda Que no salgo dolores Y yo lo cumplí Y yo lo cumplí Y yo lo cumplí Yo salgo dolores Por mujer no lloro No me voy a llorar Yo salgo dolores Por mujer no lloro No me voy a llorar Yo salgo dolores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!